Con esta canción nos retiramos a ritmo de banda ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Esto fue Los Tachamor Alegre La Fuerza H.T. De los hermanos García El auténtico original H.T. De los verdes Ese es mi chido, ese es mi chido ¡Op�! Ay Zampoteo y el Zampoteo, ya bonito A la vuelta, a la vuelta Allá en el Estado de México, amigos de Naucal, en el Estado de México Allá para Miguel, amigos de Hernández Venga, un saludo Producciones A-T-L Familia Ruiz, mi compañita, ahí vamos a Francisco Ruiz Juan Ruiz, mi familia Toda banda Ya nos vamos, ya nos vamos Ánimo Calimba Seguro, seguro, primo Son desde las 3, 4, acá Vamos, Santerrey, Julio Muchas gracias a todos Un saludo de Prensa Radio Televisión Muchísimas gracias Gracias ingenieros de extranjero Juan Luis, Chico Gracias, nos vemos en la próxima La producción número 2 en vivo Freddy de las Huastecas Montepedra, con salud ¿Viva, TV de la Huastecas? ¡Viva, TV de la Huastecas! ¡Viva, TV de la Huastecas! Promocion Es palma Y servicios de bestiail Es palma De Santa Pampa, Jalisco ¡Qué suerte! Ya nos vamos, ya nos vamos Gracias, ya nos vamos Vemos a la próxima La pizza HG Gracias, hasta la próxima Gracias Los del sabor alegre